que tal amigos yo soy el capi y el día de hoy les tenemos un top 5 de regates bastante espectaculares que te ayudarán a llevarte a tu rival pero antes de eso quiero recomendarte una aplicación otra vez haciendo freestyle pues claro papá me encanta el fútbol bueno hablando de fútbol vengo a recomendarte una app ya que le vas al mismo equipo que yo papi a poco ya pues de fútbol claro no la conoces hay una que se llama one football en esta aplicación encontrarás absolutamente toda la información de los partidos en los que se encuentra jugando tu equipo favorito por ejemplo contra quién va el horario el estadio en donde se encuentran o inclusive en las ligas en las que se está desempeñando por ejemplo la champions league la europa league o la premier league en este caso también podrás encontrar la información de tu jugador favorito del goleador del equipo cuántos goles lleva marcados en la liga cuántas tarjetas amarillas cuántas tarjetas rojas lleva toda esa información también la podrás encontrar ahí para que estés bien informado y lo mejor de todo es que es totalmente gratis está disponible para app store y para google play aquí abajo les dejaré un link en la descripción para que puedan ir a descargarla de una manera bastante sencilla y ni se complica en la vida en irla a buscar y bueno amigos prepárense para este top 5 porque venimos con todo así que empecemos queremos recordarle que parece top 5 hacemos la jugada para que se den una idea de cómo es el movimiento o la misma jugada si a ti te gusta una o varias jugadas déjala acá abajo en los comentarios ya que las más comentadas les explicaremos más a detalle en un próximo tutorial para este primer movimiento te aseguro que dejarás a tu rival con la boca abierta a la hora de hacerle este increíble pana acabo de hacerle este a este vídeo y se ha convertido en un próximo tutorial para poder Para este regate tendremos un pana bastante seguro, yo te recomiendo que la tengas en tu repertorio. La elástica de Ronaldinho nunca pasará de moda y para este movimiento es pieza clave para llevarte a tu rival. Cuarta jugada en la cual ocuparemos la rabona, estoy seguro que dejaremos a nuestro rival sin salida. Sin duda debes de tener una gran habilidad con ambos pies para este movimiento, pero con la práctica te aseguro que lo lograrás. Y amigos espero les haya encantado estas cinco jugadas bastante creativas, bastante chulas y por favor amigos descarguen esa maravillosa app porque seguro les va a encantar. Por supuesto amigos recuerden apoyarnos con ese increíble like y compartirla con todos sus amigos para que también puedan aprender más jugadas espectaculares. Si tú eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas y actives esa poderosa campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros videos. Y bueno amigos yo soy el Capi, yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.